Vincenzo Nibali del equipo Bahrein ofreció al ciclismo italiano su primera victoria de etapa en este Giro, en una jornada en la que el líder Tondo Mulán cedió tiempo y el colombiano Nairo Quintana lo aprovechó para colocarse a tan solo 31 segundos de la maglia rosa. En la etapa reina del Giro del Centenario, con 5.400 metros de desnivel y ascensos al Mortirolo, al Estelvio y al Umbra del Paz, antes del descenso a Bormio, Nibali superó al sprint a su compañero de escapada, el español Mikel Landa del equipo Sky. Quintana entró en solitario a 12 segundos y aprovechó el mal día del líder, el holandés Tondo Mulán del equipo Sunweb, por un problema intestinal para recortarle 2 minutos y 10 segundos a la maglia rosa y colocarse ahora tan solo 31 segundos del liderato. Tercero en la general está ahora Nibali, a 1 minuto 12 segundos del holandés, seguido por el francés Thibaut Pinot a 2 minutos 28 segundos y luego continúa el ruso Ilnus Zakarin a 2 minutos 40 segundos. En los 222 kilómetros entre Robet y Bormio se vivió una gran lucha entre los aspirantes al podio en Milan. Nibali, de 32 años, logró su séptima victoria en el Giro, una carrera que ganó en el 2013 y en el 2016. El miércoles se disputará la decimoséptima etapa entre Tirano y Cenasei, unos 219 kilómetros de recorrido, con otros tres puertos de media montaña antes de llegar a la estación de esquí de los Dolomitas.